Hey buenas a todos, aquí WuleRez comentando y estoy aquí en un vídeo que postras un vlog y te dices que te vas pues bueno si, tenía ganas de contaros un montón de cosas y realmente no sabía si hacer un vídeo y demás, digamos que de fondo de Minecraft o no sabía ni como decirlo así que digo, os voy a hacer un vlog tranquilos que luego voy a ver un vídeo después como normal, o sea, voy a subir 3 vídeos o sea que este vídeo no quita ningún episodio de Minecraft, de una serie ni nada entonces bueno, tengo un montonazo de cosas que contaros no sé por dónde empezar, pero bueno lo primero va a ser que me he hecho una página para el Facebook donde haré un montón de sorteos la gente que no me pueda seguir en Twitter y demás está todo vinculado, o sea que cada vez que subo creo que un vídeo, cada vez que sale cualquier cosa en Twitter, sale a la vez en Facebook y a la vez cada vez que subo un vídeo también sale en Facebook, o sea que si gente no tiene Twitter o no le apetece y demás, pues puede seguirme en la página de Facebook que tenéis aquí debajo, ahí es donde puedo hacer sorteos y demás porque digamos con Machinima ahora mismo no puedo hacer ningún tipo de sorteo ni de nada prácticamente así que bueno, si queréis echarle cualquier ojo, todo lo que haga lo iré poniendo aquí abajo y nada, es así, por así decirlo un poco como, estoy súper blanco o sea, ya estoy blanco así, vale guay, entonces bueno, simplemente lo pondré aquí abajo, me he hecho una aplicación para, digamos, para el navegador para el Chrome o para el Firefox que utilicéis, la mayoría utilizaréis el Google Chrome, simplemente os lo descargáis y cada vez que sale un vídeo, si probáis bueno, digamos que os lo dejo aquí abajo pincháis, he hecho una para este canal y otra para el canal principal, por si queréis avisaros en el momento que subo cualquier vídeo os sale una notificación arriba a la derecha y os pone, ah, he subido un vídeo no sé cuánto si te sale ahí y es bastante más cómodo no sé si es 100% fiable, a lo mejor normalmente siempre funciona a instante pero antes por ejemplo me ha publicado un vídeo como me salía que había un vídeo nuevo pero cuando pinchabas no había ninguno y se ha publicado como 3 horas después pero bueno, el caso es que siempre funciona, podéis probarla si no os gusta quitarla, o sea, es totalmente gratis y demás, es simplemente para el navegador y me estoy liando, luego también quiero deciros que voy a hacer nuevas series que tengo pensadas hay series que simplemente dejo a medias bueno, no dejo a medias, simplemente es como que no me apetece grabarlas entonces cuando no me apetece grabar una serie es como que ya no hay nada que hacer por ejemplo, me pasa con El Señor de los Anillos que el modo es que no tiene prácticamente nada más estoy esperando que actualicen me pasa con la serie de 7 dimensiones que la última dimensión ya no me llama no la voy a dejar, digamos que esa la voy a dejar parada porque me gustaría retomarla cuando pongan más cosas en la dimensión nueva que puede estar bastante chula hacer una especie de segunda temporada que puede estar muy bien porque como que empiezas desde cero y luego por otro lado también me gustaría hacer que más, dos batracias en apuros que estamos ahí, a ver si hacemos una segunda temporada mañana aún así hay episodio de dos batracias en apuros o sea que no os preocupéis yo también había episodio he colocado todos los vídeos aquí abajo a la derecha si entráis y estáis en el canal todas las listas de reproducción he añadido una lista de reproducción de Juegos del Hambre todos los episodios que son como 10 o 15 vídeos de los Juegos del Hambre pues seguramente algunos no los habréis visto he puesto todas las reviews de los mods que más me han gustado y demás las tenéis por si cualquiera le quiere echar un ojo y bajarse mods y demás están todos también en una lista de reproducción he actualizado la lista de reproducción de la serie esta de La Leyenda de Notch que por favor, o sea, me encanta o sea, me estoy muriendo de ganas por subir el episodio que me llegáis consejos y demás ir corriendo a grabarlo o sea, que súper bien de hecho, muchas veces mantengo en plan, digo tengo que subir el vídeo y en cuanto que leo tres o cuatro cosas para hacer ya corriendo me pongo a grabar el siguiente porque tengo muchísimas ganas y es lo que yo quiero si a mí me mola y estoy todo el rato diciendo ¿cómo mola? ¿cómo mola? ¿cómo mola? pues realmente os gusta pero sin embargo, si estoy digamos que bueno, voy andando o sea tiene que ser que yo tenga ganas ¿no? si en el momento que yo tengo ganas los vídeos quedan guay es lo bueno de Minecraft ¿no? que si a mí me gusta vosotros os va a gustar y si a mí no me gusta por mucho que digáis que sí no os gustaría realmente entonces, bueno creo que básicamente es eso no estoy un poco despeinado pero bueno, es lo que hay creo que he dicho todo Facebook para los sorteos y cosas demás para la gente que no tenga Twitter aquí abajo la aplicación esta os puede resultar bastante útil tengo que ver el canal principal y el canal del secundario os he disparado porque a lo mejor a la gente no le gusta el canal principal y viceversa así que también los tenéis aquí abajo tenéis las listas de reproducción todas las que he ido metiendo las tenéis en el canal y serias nuevas que estoy empezando todavía tengo un par ahí en mente que pueden estar súper chulas y luego también tengo por otro lado digamos que serias que voy a ir terminando pero simplemente porque no es que no me guste sino que me han dejado de entrar ganas de grabarlas y de hecho se notaba ya tanto en las visitas como en los comentarios como en los likes y demás que notabais que ya como que le faltaba algo ¿no? la veíais por inercia pero tampoco pasaría nada si dejase de subirla y pusiese una nueva que me lo hace más pero bueno no me dio más luego tenéis un episodio bueno un vídeo de enfado épico que ha sido realmente el detonante de todo esto de siete dimensiones así que nada os dejo con él he subido esta mañana episodio de digamos de la leyenda de Notch episodio número 3 si no me equivoco así que nada si os ha gustado el vídeo votadlo y nos vemos en la próxima un saludo a todos y adiós patacios y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima